En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón es la lectura del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Nosotros, aunque somos cristianos, vemos en nuestras vidas, día tras día, que nosotros no estamos libres del sufrimiento. Hemos visto que no somos inmunes a la enfermedad. No estamos libres de la tristeza. No somos inmunes de las riñas. Aunque somos el pueblo escogido de Dios. Aunque nosotros somos los bautizados. Aunque nosotros somos los hijos amados. Y cuando nosotros pensamos en el tiempo que pasamos, gastamos aquí en la iglesia. Cuando nosotros pensamos en el tiempo que pasamos en nuestras casas, leyendo la Biblia, escuchando la palabra. Cuando pensamos en las confesiones que hacemos, que nosotros somos los salvos, que nosotros somos los bautizados, los hijos de Dios. Cuando nosotros pensamos en el dinero que damos a la iglesia, uno podría decir que nosotros somos los más desdichados. Parecemos tontos, ¿no? Decimos que somos el pueblo escogido de Dios. Que nosotros somos los hijos amados de Dios. Pero nosotros sufrimos como los demás. Nosotros no parecemos tan especiales, ¿no? Jeremías, el profeta de este texto, él está hablando especialmente a los israelitas del reino del norte en estos versículos. Y él estaba profetizados hablando de su sufrimiento. Ellos conocían el sufrimiento. Aunque eran el pueblo escogido de Dios, Israel, ellos fueron sacados de la tierra prometida para vivir como extranjeros bajo los asirios. Ellos no estaban libres del sufrimiento. Ellos no estaban, eran inmunes a tristeza, a dificultades. Aunque eran el pueblo escogido de Dios. Ellos, podríamos decir, eran desdichados en los ojos del mundo. Pero, ¿cuáles son las instrucciones del Señor por la boca, por las palabras de Jeremías a nosotros y a los israelitas del Antiguo Testamento? Dice, griten de alegría por Jacob, es decir, Israel. Llénense de júbilo por la nación más importante. Hagan resonar sus alabanzas. Y entonces, Jeremías está diciéndonos, el Señor está diciéndonos y a los israelitas del Antiguo Testamento. Bueno, ustedes están sufriendo. Nosotros sufrimos como los demás. Pero, alegrense. Es lo que nos dice el Señor. ¿Y por qué? Si nosotros no estamos libres del sufrimiento. Si nosotros lloramos como los demás. ¿Por qué nosotros somos llamados a regocijarnos? Bueno, porque nosotros esperamos salvación. Dice, pídenme que salve a mi pueblo, al remanente de Israel. Esa palabra, pídenme que salve. Sálvanos. Es una traducción de la palabra, osana. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra bíblica, osana, ¿en qué pensamos? Cuando escuchamos, especialmente en la iglesia, cuando escuchamos esa frase, osana. Bueno, nosotros la escuchamos el domingo de Ramos, ¿no? Recordando la entrada triunfal de Jesús. Él llegó a Jerusalén, sentado en un burrito, y entró, y las multitudes, celebrando con las ramas, osana, gritaron ellos. ¡Sálvanos! Bueno, eso recordamos como un día de celebración, de gozo. Jesús recibido como un rey, el hijo de David. Pero, ¿qué sabía Jesús, mientras él entró a Jerusalén? Toda esta semana, sería una gran celebración de mucho gozo, gozo, como el domingo de Ramos. No. ¿Qué pasaría el viernes? Él fue crucificado, ¿no? Clavado a la cruz. Y cuando Jesús, aunque era el hijo de Dios, aunque podríamos decir, él era el nuevo Israel, el pueblo escogido de Dios, su hijo amado. Cuando él estaba clavado a la cruz, no parecía el hijo amado, ¿no? Él estaba sufriendo. En ese tiempo, él no estaba libre del sufrimiento, ¿no? Él no parecía el hijo amado de Dios, el unigénito amado. Él estaba, él fue sepultado en la tumba, pero nosotros sabemos que él no quedó sepultado, ¿no? Él no se quedó en la tumba. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, como dice Pablo, seríamos los más desdichados de todos los mortales, dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero no quedó ahí, ¿no? Si no, el domingo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Resucitó. Resucitó en el domingo de la resurrección. Y con su resurrección, él fue declarado el hijo de Dios. Él es el hijo amado. Él es el unigénito amado de Dios. Nuestra vida, la vida cristiana, la vida bautismal, sigue un patrón más o menos así. Nosotros sufrimos, ¿no? Jesús sufriendo en la cruz, nosotros como sus discípulos sufrimos. Nosotros no somos inmunes a la enfermedad, a la tristeza, a las riñas. No parecemos siempre los hijos amados, los bautizados, el pueblo escogido. Pero nosotros sabemos que aunque día tras día en esta vida sufrimos, nosotros sabemos que nuestro Señor está conduciéndonos, guiándonos a nuestra resurrección. Porque Jesús murió y resucitó, nosotros sabemos que nosotros también vamos a resucitar. Hablando de él, guiándonos. Al volver, los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Vemos la imagen del buen pastor, de Jesús, guiándonos. Los arroyos de agua, dando a nosotros en esta vida el perdón de los pecados. La vida, la salvación, guiando a nosotros mientras nosotros sufrimos día tras día. Él está guiándonos por este mundo caído. Y aquí nosotros somos extranjeros, como Israel, como ellos los israelitas vivían como extranjeros, sacados de su tierra, de la tierra prometida. Pero Jesús está guiándonos, guiando a nosotros, su pueblo escogido, a los bautizados, los hijos de Dios, a la resurrección de la carne y la vida perdurable. Pensamos en la visión de Juan, su Apocalipsis, que leemos en el libro de Apocalipsis, hablando, como escuchamos en este texto, una gran muchedumbre. Pensando de las multitudes en la resurrección, todos ciegos, cojos, embarazados, parturientes, es decir, los que son débiles, que usualmente no podrían hacer ese viaje del norte regresando a su tierra, a su hogar. Pero Jesús está guiando a nosotros, los débiles, guiando a nosotros a la nueva Jerusalén, a ese río que vemos en Apocalipsis. El Señor es nuestro Padre. Yo soy el Padre de Israel. El Señor es nuestro Padre. Y Efraín, es decir, Israel, es decir, nosotros, es mi primogénito. A menudo en esta vida, día tras día, es difícil encontrar razones para alegrarnos, para regocijarnos, para gritar de alegría, para llenarnos de júbilo. Pero, muy pronto, muy pronto, vamos a entrar en esa nueva vida, por causa de Jesucristo. Porque Él murió y resucitó, tenemos la certeza de esa resurrección para cada uno de nosotros. La razón para nuestra alegría, para nuestra celebración, para nuestro gozo. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por enviarnos tu Hijo para que a través de su muerte y su resurrección, nosotros tengamos la certeza de nuestra propia resurrección. Sigue guiándonos y conservándonos mientras sufrimos en esta vida. Señor, en tu misericordia, escuchen nuestra oración. Padre Celestial, te pedimos que estés con todos los que sufren en una gran manera en esta vida. Estás con todos los enfermos, los moribundos, las familias que lloran y los que mencionamos en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escuchen nuestra oración. Guía a nuestro gobierno para que hagan leyes y políticas que nos permitan vivir en paz. Señor, en tu misericordia, escuchen nuestra oración. Estas peticiones y las que mencionamos en nuestros corazones, te presentamos a ti, Padre Celestial, por causa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.